¡Muah! ¡¿Qué cosa?! Hello darkness my old friend Pero qué tal sesión de besos entre Flavia Laos y Austin Palau ¿Qué está pasando aquí? Y es que todos pensábamos que la rubia estaba en otra nota tras su viaje a Cusco con el influencer hawaiano Jay Álvarez Si no te enteraste de ese chisme, abajo en la cajita de descripción te dejamos el link del video Pero volviendo al tema, bien guardadito que se lo tenían ambos modelos Aunque desde año nuevo, Austin y Flavia nos dieron indicios de que una llama del amor se estaría encendiendo entre ellos Pues terminaron el año 2021 juntitos y un amigo además confirmó que los dos estuvieron en coqueteos ¡Ah caray! Mientras tanto, casi por esas mismas fechas, el pato Parodi y Luciana Fuster se lucían juntitos en Miami Abajo también te dejaremos el link del video con todo ese chimichimi Y es que Flavia y Austin estarían dando señales de humo de que algo está pasando por ahí Aunque la rubia jure y rejure que este año lo va a terminar solterísima Pero parece que nunca sola ¡Soy solterísima y así me quiero quedar todo este 2022! ¡Ay no! ¡Elo dijo más! Hasta María Rosa Castro, la guapa mamá de Austin Palau, aseguró frente a las cámaras que si su hijito y Flavia Laos llegaran a formalizar su romance, ella sin rocho les daría su bendición La veo una chica súper linda, súper sincera, auténtica Si Austin y Flavia deciden compartir la mesa conmigo, por supuesto Tus puertas están abiertas Y aunque según la progenitora de Austin Palau, el modelo le habría asegurado que entre él y Flavia solo hay una simple amistad Ante los ojos de los demás, parece que los dos están concentrados en reforzarla Por otro lado, el fantasma de Patricio Parodi aún persigue a Flavia Laos Y es que Luciana Fuster le mandó su par de directas a la rubia tras el ampai Parece que para la Fuster ahora sí los códigos son importantes Pero Flavia Laos ha aplicado la de Shakira Ciega, sorda y muda Porque cada vez que le preguntan el por qué Pato Parodi aún no ha oficializado a Luciana Fuster La rubia hace votos de silencio Nada de Patricio ni de Luciana, de verdad Pero mira, él se le ve el viernes en la noche donde ya efectivamente Quiero hablar de ellos chicos, de verdad que ya pasó, ya yo no tengo por qué comentar al respecto ¿Qué crees que sea lo que no lo motiva a oficializar? No tengo idea, yo no quiero hablar de ellos A su recontra superada Pero será cierto que llegará hasta el 31 de diciembre del 2022 solterita O por ahí tocará ver novedades sobre su relación con el guapo Austin Palau ¿Ustedes qué dicen tromes? ¿Les gustaría que Cupido llegue a tocar a las puertas de ambos modelos? Déjenos su opinión abajito Si este video te gustó, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!